Música Convénciame, demuéstrame que en realidad eres el hombre en un patán Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y juró amarte por el resto de mi vida Música He caído en los ojos, contra mi traspañe, hasta donde quisieron llorar Estoy arregla de fracasos, quiero un hombre, un hombre falloso Quiero un hombre de verdad Convénciame, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer Abrazame, después de hacerme llamar y hacerme creer Que tus palabras no te vienes, me bendiga Wendy, tienes una voz muy bonita, tirándole a ronquito Hace una variedad en la voz de las jóvenes de esta época Y te felicito, entraste como una profesional Pero yo sigo insistiendo, tal vez un poco, problema de la selección de las piezas Porque están cayendo un poco graves Y les cuesta trabajo afinar en los tonos graves Yo les pido y les invito para que trabajen más En la afinación de sus canciones Pero sobre todo en la selección de las pistas Felicidades Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un duro Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas Con un loco atrevido Tú no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Ni sospechas cuánto te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio Este silencio Esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Cristian Sabíamos, ya lo habíamos platicado Que la pista te quedaba un poco alta Había recursos, los utilizaste al final Pero en la primera parte no lo hiciste Te arriesgaste, te lo dije Y desgraciadamente caíste en desafinación Eso te llevó a desconcentrarte De la proyección que debías tener acá al frente Y también perdiste el dominio del escenario Según yo Entonces Hay que tener cuidado Igual Si sientes que la pista no está en tu tono No la vas a hacer Consíguete otra pista más bajita O algo que se pueda manipular Y que te permita Con tu propia voz Llegarlo O yo te lo decía hace rato Tírale precisamente al recurso Y sácala así Entonces Creo que te complicaste la existencia Muchas gracias Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más a mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo En ruido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme Y no llamarte más Tal vez yo deba resignarme Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa canción te quedó un poquito más alta Pero siento que es más que nada Porque ya ahorita se te cerró tu garganta A veces A veces nosotros Por querer Tratar de que nuestra garganta se abra La bañamos más ¿Por qué? Porque exageramos en comer O en excedernos en algunos Medicamentos que nos dicen O algunos tips que nos dicen Para aclarar la voz Entonces yo te sugiero Que seas muy cuidadosa en eso La crítica que yo te hago Es precisamente por lo mismo De que tu voz Obviamente ya no está en el escenario Al momento de que se te va Se te barre Tú también pierdes esa proyección Con el público Y el público se da cuenta Nosotros como estamos aquí Estamos viendo cada detalle Y al momento de que tú haces eso Prácticamente pierdes Pierdes el sentido de todo El micrófono ahorita ya está mejor Hay que microfonear un poco más también Para que esas notas al final Trates de hacerlas dosificadamente Con más suavidad Ok Mircham Vamos adelante Gracias